Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Continuamos con la temporada, ya dejamos atrás el mercado de invierno, hemos avanzado varias rondas En la Copa del Rey estamos en seis finales, tendremos a la Real Sociedad como rival También tendremos, si no me equivoco, el Milan en la Champions, ahí está Y bueno, pues varios partidos de Liga en el día de hoy, chicos, va a ser un episodio interesante Vamos a intentar meternos en esa final de Copa, yo creo que lo conseguiremos Bueno, y al margen de conseguirlo, yo creo que haremos ese partido hoy, sí, supongo que sí, claro Sí, supongo que sí, nos vamos a enfrentar hoy tres veces a la Real Sociedad Vamos a acabar de Real Sociedad hasta aquí, o no Igual es un partido divertido, en los que ganamos con goleadas y, oye, nos lo pasamos muy bien Oye, puede ser, puede pasar, puede pasar, vamos a ver si lo conseguimos o no Yo creo que podría darse, yo creo que podría darse Bueno, chicos, Real Sociedad y Getafe, equipos de simulación visual, cuidadito Son equipos que compiten en Europa, además contra la Real Sociedad tenemos esa eliminatoria doble partido en la Copa Y también tendremos al Milan en la Champions, ya para iniciar las eliminatorias europeas Ese partido de ida a octavos de final Así que, bueno, pues muchos partidos hoy en visual, prácticamente todos Y comenzamos ya la ida de semifinales, nos toca en el Bernabéu Ya lo dije, yo creo que el partido más difícil de la Copa no hemos jugado ya, es el del Sevilla Pero la Copa no ha acabado La Copa no ha acabado, quedan todavía como máximo tres partidos Y como mínimo dos Y vamos a verlos desde ya Lo primero, E11 Rotaciones, pero sin pasarnos, porque hay algunos suplentes que están cansados Pero también hay algunos titulares que están cansados, claro Y ya vimos lo del Sevilla, eh, contra el Sevilla ya vimos que, oye Cuidadito con eso de hacer muchos cambios, eh, cuidadito Vale, Jovic, tiene que jugar aquí Rodrigo, tiene que jugar aquí Brahim tiene que jugar, de momento Asensio en la derecha Nada, estando Hendricks Estando Hendricks, voy a poner Hendricks Más cambios, pues Antonio Blanco Antonio Blanco, vamos a quitar a Fede Valverde Sí, vamos a quitar a Fede Valverde Y después la pareja de centrales también la cambiaría Están cansados, tío, voy a quitar a los que estén cansados A ver, la pareja de centrales contra Sevilla fue un desastre Esto es algo que no podemos olvidar Que no debemos olvidar Vale, tenemos que tener eso presente Para saber lo que estamos arriesgando aquí Pero vamos, yo creo que no debería haber muchas complicaciones, ¿no? Entiendo yo Quiero entender yo que no debería haber muchas complicaciones Para ganar a la Real Sociedad Además tenemos el partido de vuelta para rectificar Si fuese necesario, pero vamos Que con esto tenemos que ganar a la Real, tío Real Madrid, Real Sociedad En el Santiago Bernabéu Y con la Real más cansada que nosotros Eso también importante A ganar, tío A ganar el partido, vaya Todo lo que no fuese... Todo lo que no sé ganar Sería una sorpresa Primera parte sin goles En la que hemos tenido muy presionada la Real Sociedad En su campo En su área Pero no hemos terminado de rematar bien las acciones Pero yo creo que puede llegar el gol Me sorprendería que... Que pasásemos este partido a cero ¡Vamos! Gol del Kuti Romero Joder, en el córner 1-0 A ver, 1-0 La segunda parte ha sido mejor Hemos generado ocasiones Y las ha sacado todas Castells De hecho, el MVP debería ser Castells No lo es Lo es el Kuti Romero Y en segunda posición, Kroos El Kuti Romero es el MVP Porque ha marcado el gol Kroos porque ha dado la asistencia Después Bastos lo veo con 7-4 también O porque hemos dejado la puerta a cero Pero vamos, el mejor ha sido Castells El mejor ha sido Castells Que ha sacado 2-3 Buenas en la segunda parte Que han evitado que marcasemos más goles El resultado es corto Pero yo creo que va a ser suficiente Porque es que la Real tampoco me ha generado nada La Real no me ha generado nada Así que entiendo que aunque no sea un resultado Muy grande Es suficiente Porque la Real no nos va a ganar en la vuelta Básicamente Veremos Igual si nos ganan la vuelta Igual si nos meten problemas en la vuelta Pero en este partido de ida La verdad que ha sido un partido cómodo Que seguramente hemos merecido Marcar algún gol más Pero bueno El resultado Yo creo que será suficiente Bueno, jugamos ahora contra Alaves Me he metido yo aquí muy rápido Pero ¿Cómo es el calendario? Porque Alaves y ya el Milán, ¿verdad? Jugamos sábado Y Milán es el martes Últimamente Creo que van a recuperar bien Pero bueno Si puedo quitar alguno así De los que menos resistencia tienen Mejor Casi que mejor Por ejemplo Cross Por ejemplo Tony Cross A ver Resistencia Resistencia Todos son 90 y pico Cross Cross Es el que Sí, Cross Cross Blanco al campo Otra vez Blanco que está jugando bastante Está jugando bastante Antonio Blanco Me gusta Me gusta que juegue Como venga sigue ya lo suyo Modric Bueno, Modric está como está Y nada chicos Juega Antonio Blanco En lugar de Tony Cross Partido contra el Deportivo ¿La ves? Bendizo Roza Vale, vale Victoria No hay cosas raras Bueno, sí, sí hay cosas raras Expulsión roja directa Zafakimi Gol de Haaland Gol de Tony Cross Saliendo con un suplente Gol también de Kylian Y Mbappé A ver se ha marcado Miguel Miguel delantero No tengo ni idea de quién es ese Miguel Pero ni idea En fin Un partido de sanción para Zafakimi Solo es uno Por suerte En tu partido de liga Lo tendrá que jugar el señor Álvaro Odriozola Pero antes de la liga chicos La Champions Vuelve la Champions Y nos enfrentaremos al Milan Los dos equipos con más copas de Europa De la historia ¿Cómo plantear ese partido hoy sin Hakimi? Tío, por favor arreglar las ruedas de prensa No se va a perder este partido No se pierde este partido chicos La reciente victoria contra el Alavés La aficiamos al agua Y espero que ganéis otra vez Bueno, a ver Tampoco Comparar el Alavés con el Milan Como que no Comparar un partido de liga contra el Alavés Con lo que tenemos ahora contra el Milan No es No es ¿Cómo lo afrontas esta ronda? Ganaremos y lo saben Vamos con confianza Somos los actuales campeones Somos el equipo con más copas de Europa De historia Tenemos seguramente la mejor plantilla del mundo en este momento Todo está de cara Todo está de cara Todo está de cara para ganar Menos el cansancio de Asensio ¿Qué pasa con Asensio? Y de Haaland también un poquito Pasa con Asensio que no tiene una gran resistencia Que quizá lo tendría que haber quitado antes No lo he quitado Y pasa eso Pasa eso Pasa eso pero vamos Con ese cansancio va a jugar Sí Sí con ese cansancio va a jugar Y quizá pues sacamos a Brahim prontito En el partido Y ya Y ya estaría Blanco que descanse Que es otro que tiene baja resistencia Que al haber jugado antes Está así tocadillo Me llevo a Karim Benzema Venga Me llevo a Karim Benzema Y todo listo Asensio pues Lo quitaré pronto seguramente Y ya está Y arriba es Alan Vinicius El maquete también anda un poquillo Cansado También que se mire un poco Pero no creo que sea nada Importante Milán Real Madrid Chicos Vamos A ganar En San Siro Y a ponernos ya En dirección a los cuartos Hemos empezado Con unas ganas Increíbles Está el equipo jugando A una velocidad Endiablada Pues 0-1 al descanso Nos está costando llegar Nos está costando llegar Hemos empezado muy muy fuertes Pero después de ese arreón inicial El Milán está conteniendo bien De momento ganamos El Milán no genera peligro Pero A ver si ganamos Por un poquito más ¿No? Oye Ese remate Al palo El rechace Militao Ahí está Eder Militao 0-2 Uy Militao Tío Qué mal Defendida esa Tío No ha hecho casi nada Correa Solo ha controlado el balón Y le ha dado perdido De la marca Ojo Esta es buena Repasa El centro Tío Dele menos potencia Hijo Esta es buena Claro que sí Jovic con Brahim En la última vez Partido Brahim Le marca su Milán 1-3 1-3 Es el resultado final De este partido Probablemente el Milán No ha merecido marcar Esa jugada Tío Falla Militao El mismo Militao Me ha marcado un gol Después en esa Me parece que falla Claramente Pero bueno Al final el resultado Es 1-3 Es una victoria Por dos goles de diferencia Y como ya Nos dijo el juego En la rueda de prensa Si hay goles Si hay goles dobles Fuera de casa Entonces Un 1-3 De visitantes Está bastante bien Está bastante bien Y es un resultado Que prácticamente Nos clasifica Muy mal Lo tenemos que hacer En la vuelta en casa Para que el Milán Nos eche ¿Y ahora qué? Pues ahora Tío De la Copa A la Liga De la Liga A la Champions De la Champions Otra vez a la Liga La Real Sociedad Cuarta posición Cuarta clasificada En este momento Y vamos a enfrentarnos A ellos Otra vez Después de enfrentarnos A la Copa Gracias por su paciencia Ningún equipo ha conseguido ganarlos hasta ahora ¿Esperáis los prolongar la racha? Sí Sí, espero Si es que los ánimos de la Real Flaquean por la victoria contra el Milán No, pueden flaquear porque le ganamos en la Copa hace poco La última vez marcaste y trae goles a la Real Sociedad Como si nada Volveréis a derrotarlos Esto estamos hablando Entiendo del partido de Liga Porque el más reciente en la Copa Solo lo hemos ganado por un gol Muy bien Vamos a ver cómo es en el calendario Porque está la Real Y no sé si después otra vez es la Real ¿No? Ah, no, no, no Es la Real El Getafe Que aquí sí que hay descanso Como veis Y ya después otra vez Sí la Real en Copa Vale Vamos a ver cómo salgan físicamente los jugadores Eso va a ser lo primero Bueno, lo primero va a ser esto Cambio de posición Vale Por aquí De extremo a derecho De extremo a izquierdo ¿Y tú qué? De lateral derecho a central Pobre De 57 a 58 Bueno No sube demasiado Pero bueno Algo ha subido Algo ha subido Se entiende que de central Es mejor que de lateral Vale, a Real Sociedad Vale, se pierde el partido de la SRAF Espérate Espérate que esto hay que Esto hay que tocarlo Esto hay que tocarlo desde aquí Sanción Vale, en este de sanción Primero hay que quitar la cabaña Que no sé qué hace aquí Parece que sustituyó al cross Vale Y ahora hay que quitar la SRAF Para poner a Odrio Zola Aquí ponemos a Miguel Gutiérrez Brahim lo ponemos por aquí Me falta Antonio Blanco Para que así repliquemos Lo que tenemos en el En el once titular ¿Vale? En la formación normal Vale Lo que tenemos en la formación normal Es esto Vale Lo tenemos ya así todo Y ahora el único cambio De AsraF Por Odrio Zola Vale, correcto Es correcto todo Pues vámonos 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 Ojalá poder cambiar esto Desde dentro Algún día Actualizarán el juego Y se podrá cambiar desde aquí Y no se bogeará A ver Igual lo han actualizado Y yo no lo sé ¿Te dejas quitar a la SRAF Desde aquí O sigue bogeado? Ah, sigue bogeadísimo Esto es una mierda Esto es una mierda Tío Es una tontería Y no está arreglada Bueno Gracias Gracias, Ea Gracias, Ea Alan tiene un cansancio Bastante importante Partido para Karim ¿O qué? Partido para Hendrix Partido para Hendrix ¿Por qué no? Partido para Hendrix Voy a poner delantero Pero no Vamos a poner el papel delantero Mejor El papel delantero Hendrix a la banda derecha Venga Tío, es que al final Hendrix tiene 87 de media Si no lo pongo a jugar No sé qué rol le puse Pero si no lo pongo a jugar Va a empezar a quejarse Y no es plan Bueno, juega a Drezola Juega a Hendrix Real Madrid, Real Sociedad Repetimos otra vez El partido que hemos tenido Hace un momento en la Copa Ahora con un 11 diferente Y espero que también Con un resultado diferente Y más favorable Para nosotros ¡No! ¡Qué suerte, por favor! ¡Qué gol de mierda! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué bien Valverde! ¡Qué recuperación de Valverde! ¡Claro que sí, joder! Valverde y Mbappé Siempre ¿Cómo corta esa jugada? No, no entiendo ¿Cómo corta esa jugada? No, no entiendo ¿Qué le ha dado? Le ha dado a jugar sin querer Bueno, vamos a empatear Vamos al descanso La Real ha metido un gol de mierda En una jugada La que ha tirado a Porto Ha rebotado Ha parado Courtois Y le ha rebotado a Porto Yo creo que ni siquiera ha tirado Sino que le ha rebotado en el cuerpo Y ha acabado entrando al balón Ha empatado Mbappé Y te queda la segunda parte para ganar Pues es la última A ver qué hace Mbappé Mbappé compra ahí Mbappé, 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 Mbappé Es la última del partido Cuando ya parecía Que íbamos a empatar Decidió aparecer Decidió aparecer Y marcar Y darnos la victoria De verdad Uff Bueno, no ha sido la última Pero no ha sido el tiempo de descuento Bueno, mira No hemos hecho un buen partido No hemos hecho un buen partido La realidad social no ha tenido mucha suerte Me golpea mercado Sí Courtois ha parado alguna Sí 10 de valoración Courtois Bueno, 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 bueno Bueno, espérate Espérate Porque te estás pegando aquí Una fórmula increíble Te estás pegando aquí Una fórmula increíble Como que 10 Courtois Como que 10 Courtois Que Courtois ha hecho dos paradas Que Courtois ha hecho dos paradas Como que 10 Como que 10 Courtois Bueno, bueno, bueno Aquí el juego Aquí el juego Madre mía El relato, eh El relato de la prensa No, si dirán que Courtois Ha salvado el partido Bueno, a ver A ver la fumada, eh A ver la fumada Que se están pegando aquí algunos, eh Madre mía Por favor Por favor Oriozola, por cierto Bastante superado en el partido Bastante superado Oriozola, eh Bastante superado Bueno, pero al final El partido lo hemos ganado nosotros, tío Ya está Lo hemos ganado nosotros Y la Real al Carré Y la Real al Carré Y nosotros Con los tres puntitos ¿Y ahora qué? Pues ahora Getafe Y el otro equipo Que está en la zona Vamos a ver las caras De verdad Y no es la simulación rápida Espero que sea un partido más tranquilo Que el que acabamos A ver Espero Espero Volverá Haaland En principio Volverá la banda Y vamos a ver Y vamos a ver Qué más Qué más historias Podemos cambiar A ver cómo estamos Estamos ahora mismo Con Nueve de ventaja Respecto al Atlético de Madrid Seguimos con los nueve de ventaja Creo que teníamos antes No hay Variación En ese sentido Vuelve Vuelve a Saab Después de esto Nos enfrentaremos a la Real En la Copa Cuidado a eso Cuidado a eso Pero bueno Si hay que hacer rotaciones Que sea en ese partido Aunque nos estemos jugando El pase a la final Pero entiendo yo Que con algunos suplentes Se puede ganar ese partido ¿Cambios para este? Pues mira Pues casi que no Casi que no Mira Bastos, Miguel, Benzema Seguramente jueguen en la Copa Modric ya veremos Y Hendricks Bueno, Hendricks Lo comentamos otro día El tema Hendricks Vamos a enfrentarnos Contra Getafe Con todo Vamos con todo Tiene que hacer cambios Que sean después Real Madrid-Getafe A por otra victoria Más en Liga Ha abercado Haaland No os voy a engañar Estaba mirando el móvil No sé cómo ha sido Venga, vamos Ahí está el gol De Marco Asensio Ahí está Qué buena esta Uy, Vinicio Lo que ha fallado Por favor No, no, chicos No empecemos Lesión menor Esperemos que sea Lesión menor De verdad Pero de todas formas Yo creo que lo vamos a quitar Ahora al descanso A Marco Asensio Yo creo que lo vamos a quitar Ahora, por si acaso Por si acaso Vamos a tener aquí La última De la primera parte Ahí está Bueno, pues no hay última Ni nada Dominando claramente Al Getafe Y lo que más me preocupa Ahora mismo Es esta lesión de Marco Asensio Espero que no sea nada Lo voy a quitar ya del campo No hay que arriesgar Lo más mínimo Y esperamos que no sea nada Esperemos, esperemos, esperemos Que no sea nada Vamos Claro que sí Vinicius con Haaland Otro más Del noro Pues mal Mal Casemiro Bien Hugo Duro Que marca el 3-1 Haaland con Rodrigo Haaland Hat-trick Hat-trick de Noruro Pues acaba el partido 4-1 Que ganamos al Getafe Con un hat-trick de Haaland Un gol de Asensio Y una lesión Que vamos a verlo ahora Pero ya tenemos a Camavinga Con lesión larga No me vengas A tocar los huevos Con una lesión larga También de Marco Asensio Jugador lesionado Cuatro semanas Esguince de rodilla Cuatro semanas Esguince de rodilla Qué pereza Qué pereza de lesión Chaval Qué pereza de lesión Qué pereza de lesión Cuatro semanas A ver Opciones Opciones Brahim Rodrigo Hendrix Benzema ¿No? Sería un poquito Hendrix en la media punta No sé No lo he probado nunca No lo he probado nunca A ver Hendrix con Brahim Bueno Si lo he probado Lo he probado poco Hendrix tiene mejor tiro Tiene mejor pase Tiene un poquito menos de regate Más defensa Más físico Cuando digo un poco menos de ritmo Es un punto menos de ritmo Y un punto menos de regate Pero tiene bastante más tiro Tiene un punto más de pase Tiene bastante más defensa Y tiene bastante más físico Nos creemos a Hendrix Nos creemos a Hendrix Nos vamos a creer a Hendrix Sé que muchos diréis Pon a Brahim No Pon a Brahim Es la opción lógica Es el media punta suplente Pon a Brahim Bueno Yo voy a probar a Hendrix Tío Vamos a probar a Hendrix Que por estadísticas Es un jugador mejor Que es más joven Que tiene mejor potencial Y que No le hemos dado continuidad De titular en ningún momento Igual ahora Llega Hendrix Se la saca Y Nos preguntamos Quien es Marco Asensio Igual en 3 semanas En 4 semanas Cuando se recupera Asensio Nadie se acuerda de Asensio Y no queremos quitar a Hendrix O sea Darle ahí al chaval La oportunidad de lucirse Bueno No sé ni cuánto tiempo llevo hoy Ni cuánto tiempo voy a estar hoy Porque claro Hoy son muchísimos partidos Son muchísimos partidos Sí Porque hemos visto visual La Real Milán Real Getafe Y otra vez ahora La Real Sociedad Y esto ya va a ser el último partido Hoy vamos Seguro 100% Real Sociedad Real Madrid Partido de vuelta chicos ¿Nos meteremos en la final de la copa? Pues entiendo yo que sí Pero hay que verlo Bienvenidos a la rueda de prensa En breve ¿Cómo plantear ese partido de Asensio? La respuesta La respuesta sería No es imprescindible Porque creo que nadie es imprescindible Creo que tengo jugadores de calidad Vamos a decir esto Plantilla de calidad Es compatible decir que no es imprescindible Y decir que tenemos una plantilla con calidad Te lo ponen aquí como dos opciones separadas Pero Puedes decir las dos cosas Y decir que no es imprescindible Es que no creo que sea No creo que sea un drama ¿Hay alguien imprescindible de este equipo? ¿Izaba el verde? ¿Izaba el verde? Quizá el verde es el imprescindible del equipo Lo digo de verdad Si tengo que pensar en un jugador imprescindible Quizá sería el verde Quizá sería el verde Bueno Re-Social Real Madrid chicos Partido de vuelta a las semifinales de la Copa del Rey Vamos a ver que once sacamos Porque Hombre Esta copa Gusta ver a los suplentes En esta competición Pero también gusta ganar la competición Y para ganar la competición Igual no que tienen que jugar los suplentes Bien Antonio Blanco ha llegado a 80 de media Para celebrarlo Titular en la Copa Cross Con calma en el banquillo Valverde tiene que jugar Creo que aquí hay pocas dudas Va a jugar Hendricks Lo acabo de meter Bueno Va a jugar Hendricks Pero igual lo meto a la derecha Brian Jovic Es que Brian Jovic Rodrigo Es que Parecería casi un delito No ponerlos Blanco Valverde tiene que jugar Eso seguro Y quizá en defensa Quizá en defensa tocar poco Vamos a dejar a Militao Con el Kuti Romero Y a Miguel Gutiérrez De lateral izquierdo Tocar poca cosa No tocar mucho Cambiamos el sector izquierdo Dejamos el sector derecho Podría hacerle bastos En el banquillo Podrían tener minutos Benzema Lo voy a llevar También podría tener minutos Y Luka Modric Vale Sí Podría ser algo así ¿Verdad? Podría ser algo así Si el partido está bien Puede jugar Modric Puede jugar Benzema Puede jugar Bastos O puede jugar Odriozola El partido se complica Mappé Haaland Incluso no sé si Casemiro Voy a dejar a Odriozola fuera Voy a dejar a Odriozola fuera Si el partido se complica Podría estar Liz Casemiro Al centro del campo Por ejemplo A contener un poquito O incluso la defensa ¿No? Vale Hemos hecho cambios Pero vamos Visto los dos últimos partidos Contra la Real Sociedad Deberíamos ganar esto Deberíamos ganar esto Y meternos En la final ¿Vamos a ver el partido completo? Vamos a ver el partido completo Creo yo Estas son decisiones Que voy tomando sobre la marcha Vamos a ver el partido completo Porque solo tenemos un gol de ventaja Y no sé Igual se complica Igual se complica Vamos a verlo Sí Vamos a ver este Real Sociedad Real Madrid Partido de vuelta De las semifinales De la Copa del Rey A un paso de la final Chicos A un paso de la final Hemos hecho rotaciones No todas Pero sí bastantes Y a ver qué tal A ver qué tal Pero yo creo que se puede ganar esto Que se puede y se debe Ganar esto Lo ideal sería un gol En cuanto marquemos un gol Esto está hecho Siempre que marquemos antes que la regla Vamos a ver Que vamos tocando por aquí Vamos tocando Viene Jovic con Rodrigo Balón para Antonio Blanco Antonio Blanco Está teniendo buenos partidos Antonio Blanco Me está gustando Antonio Blanco De regreso que ha tenido el equipo Viene Hendrix Salva Castells La lucha ahora a Rodrigo Balón de Jovic Tira a Rodrigo No sé si al palo No sé si Castells Pero están fuera de juego No se ha empezado bien No se ha empezado bien Si seguimos así Acabará cayendo el gol Cuidado Miguel Cuidado Miguel Que te la lían Miguel Guti Recientona Blanco Titulares en mi Real Madrid Celotti aprende Celotti Dale minutos En la copa Por lo menos Entiendo que sí Que en la copa jugarán Ambos Contra el alcollano El alcollano de José Juan Madre mía Ojo de esa que viene Jovic Que Brahim 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 Salvo Castells Y no sé por qué ha tirado Valverde Aparez con Rodegos Y Valverde Tenía la portería vacía ya Eso que es Valverde Para vacilar o qué No he entendido ese Ha marcado Pero no he entendido ese movimiento De Valverde De pasarse a la Rodrigo Y tirar la pared Y ya Castells Estaba fuera de la portería Tenía la portería vacía O al menos eso Haba la sensación Bueno Viene Valverde con Brahim Vale, venga Ya está 0-2 chicos Fini Quitamos La eliminatoria Por la vía rápida Dos golitos Valverde Brahim Y casi que se acabó Casi que se acabó Pues nada Pues en la segunda parte Jugará Madrid un poquito Jugará Benzema Y probablemente juegue Bastos Pero Brahim Brahim A ver todo para Hendricks El pase no es bueno Brahim Aza Balón de Valverde Arriba Arriba Valverde capitán Por cierto Hombre Viendo los que están jugando Si por antigüedad Valverde es el que más tiempo lleva Y ya no solo por antigüedad Yo creo que también por jerarquía No Valverde Pero un tío ahí Con un par de huevos Ojos al balón De Brahim Para Jovic No va a llegar por muy poquito Brahim y Jovic Que están disputándose El pichichi de la copa De hecho diría Que con este gol Ahora mismo Brahim está por delante Quería decir Que Brahim está por delante Mira Jovic Tocando para Schraff Schraff por banda derecha Bastante mejor jugador Que Odriozola Vamos a decir Entonces ahora Valverde Pierde Badón en el área Sale La real social Ataque Un poco tiene que hacer la real Poquísimo No ha hecho nada En toda la primera parte No han conseguido Fernanda En toda la primera parte Mira Militao Es la única que llegaban Fuerza El córner La va a poner Reoyarzaba Le va a llegar muy fácil A Reola 0-2 al descanso De cansancio Vamos bien No creo que haya Que hacer rotaciones Seguimos con estos jugadores Y en cuanto avanza Un poquito la segunda parte Cambios Quitamos a Valverde Quitamos a Militao Y alguno de arriba Quitaremos Bueno pues aquí viene la real Se ha salido solo Portu Si se ha salido solo Portu Portu poca suerte Ha tenido en el partido de liga El gobe que ha marcado a Courtois Poca suerte ha tenido Portu En esa jugada Poquísima Poquísima suerte Poquísima suerte Para nada ha tenido suerte No Para nada Viene Hendricks Balón para el Rav Vamos a ver el Rav Se toca con Brahim Vale Pierde el balón Tampoco nos preocupa mucho A ver si marcamos otro gol más Si marca Jovic Por ejemplo Aquí en la copa Pues bien pero Tampoco nos vamos a preocupar Demasiado a estas Alturas Bueno Espérate Espérate que la real de la nada Se ha sacado un gol aquí Interesante Así de la nada Pum Centro fuerte Con la rosquita Y Portu que marca Muy bien Portu se está aficionando A marcarme goles Y no me gusta Para Valverde Lo va a sacar Castells Es corner En cuanto vuelva a pararse El juego Hacemos cambios Y a Rodrigo A ver Rodrigo 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 El disparo Saca a Castells Otra vez A corner Vamos a sacar Al campo A Luka Modric Vamos a sacar Bastos Y a Karim Benzema Karim Benzema ¿Por quién? ¿Por Braim? Sí Por Braim Que juega Benzema A la media punta Vale Pues ahí vamos Rodrigo Que saca el centro De Coca-Hendricks Jovic El disparo Sale rechazado Lo acoge ahora Kuti Rome No toca para ¿Quién es el seleccionado? El seleccionado es Modric Joder Una Modric Esa jugada Que ha acabado en nada Tiene salir la Real Sociedad Espérate que la Real Se viene arriba Espérate que la Real Se viene arriba Espérate Espérate que se va a venir arriba Espérate que se está viniendo arriba Espérate que se está viniendo arriba Atrapó a reola Quietos 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 Ya está decidido No me toquen los huevos Viene Karim Benzema Vamos a ver Karim Benzema El centro sale a córner Cuántos córners provocamos por partidos Increíble Centro Rodrigo Al centro de Rodrigo El primer palo A donde no había Nadie Pero la Real Intentará salir una vez más Diez para el final La Real tendría que hacer Tres goles Tendría que hacer tres goles Que ya he marcado dos de visitantes Total Estamos ya clasificados Pero bueno Reversificados Pero la Real sigue intentándolo Tío Sigue intentándolo Va a intentar hasta el final Va a tocar los huevos hasta el final A que marcan otro A que marcan otro Bien cortado ahí Venga tío A ver si salimos nosotros ahora Aguantamos un poquito el balón Que se acabe ya el partido Viene Miguel Gutiérrez Con espacio En banda izquierda Vamos a ver Miguel Que se frena Miguel saca el pase para Hendricks Este es Antonio Blanco De nuevo Hendricks Con Benzema Este con Rodrigo Salva Castel Es el rechace de Benzema Volvemos al lugar Castel 7 con 8 de valoración No se si impide partido Probablemente Partido que se acaba 13 tiros 8 oportunidades Ese gol Y Castel salvando Castel salvando MVP No le han puesto Más valoración A los que han marcado 8 con 2 O 7 con 9 Pero 7 con 8 Castel El mejor de la Real Sociedad De lejos Y casi que el mejor de partido Bueno chicos 1-2 A la Real Sociedad 1-0 En la ida 3-1 en el global Estaremos en la final De la Copa del Rey ¿Contra quién? Contra Valencia Era lo lógico ¿no? No se iba a meter a Almería Aunque ya lo hizo una vez Ya lo hizo una vez Pero Pero No lo ha conseguido Una segunda ocasión El Atlético se ha dejado a puntos Le metemos 12 en la clasificación Estamos en la final de Copa Estamos con un pie en cuartos de Champions Chicos ¿Qué más os digo de este episodio? Pues os digo que Mira Vamos a fichar a estos Mira Benjamin Druet Tiene una pinta muy buena Pero antes hay que hacer un poquito de limpieza Tú que tienes 61 máximo Va a ser que te vas Tú que tienes 69 máximo Va a ser que te vas Tú que tienes 82 Así que te vas también 80 Chao Vale Hemos hecho espacio Para por ejemplo Benjamin Druet Que tiene buena pinta Voy a empezar a echar aquí A los que sobran Y chicos Nada Pues para terminar esto Para terminar El filial Para terminar aquí Las cositas del filial Y listo Por aquí Esto por aquí Esto también Y nos queda el último Informe La última actualización De los ojeadores Tú dentro Tú fuera Me he quedado ya sin espacio Por eso me he puesto a mirar así Vale Tú fuera también Y vamos a ver si hacemos espacio Si alguno de los que he fichado Ha llegado con mal potencial Que podría ser Es que mira Esto de 66 86 Al final se va estrechando Y puede que se vaya estrechando Por arriba Y por abajo Puede que solo se estreche por abajo Es complicado Es complicado Estos jugadores al final Se va definiendo El potencial Y acaban Acaban tirando la baja casi todos Este 83 máximo Lo voy a quitar Porque es que 83 máximo Va a ser peor Voy a fichar a este Y creo que no hay sitio Para más Pues nada tío Pues estos dos fuera Y no sé si era el último Informe de ojeador Pero No creo que todavía quedó uno más Pero ya tengo el filial lleno Y ya me están sobrando jugadores Chicos Dejamos el episodio de hoy por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau